Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy ya tengo algo especial para ustedes porque la empresa Bright Night me contactó a través del canal de YouTube a la vez que me interesaba o no hacer un robido de sus productos, por lo tanto el jefe de ventas el señor Sky Liu, contactó conmigo, hicimos algunos correos de ida y vuelta y finalmente me envió lo que está acá exactamente lo que viene, no lo sé, son linternas LED fabricadas en China, voy a dejar un link en la descripción del video antes de abrir el paquete comentarles que venden linternas de buceo, linternas normales y linternas tácticas además de baterías, cargadores y algunos accesorios, las linternas de buceo tienen una garantía de un año las linternas normales y tácticas de dos años y los accesorios como baterías, cargadores etcétera tienen seis meses de garantía, además todos los equipos tienen reparación de por vida eso quiere decir que pasaron los años de garantía, se me echó a perder y la quiero repagar la puedo enviar a costo mío, ellos allá ven que repuestos les cambian y me cobran solo los repuestos y después el envío de vuelta nuevamente lo pago yo entonces quiero hacer una declaración, este video no me pagan por hacerlo sin embargo los productos me los enviaron gratis, entonces voy a hacer un unboxing ahora el siguiente miércoles va a ver mis primeras impresiones y después vamos a hacer un review de lo que hay aquí en comparación de las cosas que ya tengo, vamos a hacer el unboxing con el Spyderco Native 5 en acero cpm 75pm ahí como pueden ver está mi nombre hay ciertas cosas escritas en chino que como no sé chino no tengo idea de lo que dicen, espero que no sean garabatos pero no creo viene muy bien empaquetado como pueden ver esto es un accesorio un accesorio táctico no sé si lo conocen pero uno lo conecta detrás de la linterna esto lo pega al rifle o a la pistola y al presionar aquí prende la linterna solamente cuando lo necesita dos baterías 18650 de 2400 mAh lo que más tenemos por acá aparecen las tapas de una linterna ya vamos a ir revisando de qué se trata y finalmente la linterna excelente porque esta linterna no la tenía vamos a sacar las bolsas y la caja de en medio para ver de qué se trata seguramente utiliza dos pilas 18650 construcción de aluminio board de antirotación buen sistema de disipación del calor ahí como pueden ver ahí en el fondo se ve el LED el switch lo ha encendido acá atrás no veo ningún otro conector no sé si las pilas vendrán cargadas como les decía ellos venden baterías ahí está el link a la página web como dije lo voy a dejar en la descripción del video también este es el modelo de linterna Bright Night S18 este es el modo táctico vamos a ver si es que las baterías vienen con carga vamos a presionar aquí afirmativo vienen con carga la idea de esto es cuando apunto disparo, suelto y así no tengo que andar con la linterna prendida todo el rato vamos a probar los otros conectores que enviaron no sé de qué se tratan tienen una bolilla metálica y una de plástico al parecer eso es un LED es muy probable que con esto pueda cambiar el color efectivamente es lo que creía como pueden ver se puede cambiar cambiar el color pero desde la marca sí viene bastante retado en estos momentos estoy con tendinitis no sé si voy a poder cambiar y también viene otro adaptador en este caso con otro LED bueno de todas formas este era un unboxing quería mostrarles agradecerles a ustedes los suscriptores del canal porque sin ustedes esto no hubiera sido posible es importante que sepan que con la cantidad de suscriptores que tengo y hay empresas que están dispuestos a hacer este tipo de cosas y por lo tanto nuevamente darles las gracias a ustedes porque como les digo si no esto no sería posible voy a hacer un zoom con lo que viene en la caja las dos baterías los dos LEDs diferentes la linterna el tail switch que me encuentro súper cómodo porque siempre es fácil de encontrar y el switch táctico para los que quieran usar la linterna para alumbrar en el caso que anden con un arma larga fuego eso es por el momento no se pierdan mis primeras impresiones seguramente voy a hablar de las baterías voy a hacer algunas pruebas voy a probar también el cambio de los colores del LED y después finalmente vamos a hacer un review de tomo y lomo no tengo nada comparable con esto pero si voy a hacer por lo menos comparado con lo que ya tengo espero que este unboxing les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad